Una caminata solidaria recorrerá el próximo 6 de mayo el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara para concienciar sobre la osteogénesis imperfecta y apoyar la investigación de esta enfermedad conocida también como huesos de cristal. Esta mañana se ha presentado la cita en la tenencia por parte de la asesora responsable de San Pedreña de fiestas y eventos María Guerra y el representante de la Asociación Huesos de Cristal de España, Alberto Alcántara, quienes han detallado que toda la recorrección irá destinada a la Fundación AUCE para impulsar la investigación. Las personas que quieran participar pueden conseguir unos tickets donativos a 10 euros, aunque no son obligatorios para realizar la caminata. La tenencia de Alcardía será el punto principal, entre otros puntos, y además luego podéis optar a tomar una deliciosa paella. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí reunidos hoy junto a Alberto Alcántara, Laura Guenjo y mi compañera Luisa Parra para hacer la presentación de la segunda caminata solidaria a favor de la osteogénesis imperfecta, que se realizará el día 6 de mayo, que a la vez es el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta, en el Paseo Marítimo de San Pedro, donde a la vez se le va a hacer un homenaje al bombero fallecido Antonio Jesús García Ocón. Cuando Alberto y Laura vinieron a solicitar nuestra colaboración, sin dudarlo, la aceptamos, porque creemos que estos actos solidarios tienen que recibir toda la ayuda posible desde las instituciones por la gran labor que realizan tanto las fundaciones como asociaciones y voluntarios, que realizan a lo largo del año, ayudando a personas que lo necesitan. Por nuestra parte, solo nos hace falta agradecer a todas estas personas voluntarias, que Alberto y Laura, por su esfuerzo y dedicación a esta causa, y decirles que desde la tenencia de la alcaldía siempre estaremos dispuestos a darle nuestra ayuda dentro de nuestras posibilidades. Paso la palabra ahora a Laura, que va a hablar sobre lo que es esta enfermedad. Buenos días. Bueno, nada, agradeceros a vosotros sobre todo el interés que os ha dado la caminata de Paula y por lo que es la enfermedad, que la verdad que no mucha gente se interesa sobre esta enfermedad porque es de muy baja prevalencia. Alrededor de unas 1.500 personas en España son las que están afectadas y lo que necesitamos es el apoyo de la gente para poder realizar este tipo de actos y que la investigación tenga un poquito más de respaldo. Bueno, todo esto se está haciendo a beneficio de la Fundación AUCE. Nosotros formamos parte de la asociación de hace muchísimos años, desde que Paula nació, que es nuestra hija, que nació hace 10 años, y bueno, en el 2011 se formó la Fundación con el objetivo de poder ampliar un poquito más el tema del ámbito de investigación, cooperación y tema de la autosconesimperfecta. La realización de la Fundación AUCE, las cosas que están haciendo desde que se fundó, es la preparación de documentación y publicaciones informativas sobre osteogénesis imperfecta para darnos más información a todos, convocatoria de becas y ayudas de formación para personal sociosanitario en el ámbito de la osteogénesis imperfecta, colaboración con entidades nacionales e internacionales en proyectos internacionales de cooperación de osteogénesis imperfecta y recaudación de fondos para la puesta en marcha de proyectos de investigación, también, que sobre todo es lo que nos interesa a nosotros, el tema de la investigación que está en el caso. Y también, bueno, también hacen ellos organización de jornadas médicas, formativas y de divulgación sobre la osteogénesis imperfecta. Antes de nada, también, bueno, para terminar, es decir que la osteogénesis imperfecta es una enfermedad caracterizada por la fragilidad de los huesos, que hay cuatro, existen cuatro tipos, el 1 y el 4 son más leves, el 2 es incompatible con la vida y el 3 es moderado, aunque se han descubierto más tipos. Nuestra hija tiene el grado 3, que es moderado, y a día de hoy tiene 10 años y lleva casi 50 fracturas y nueve operaciones. Entonces esto para nosotros es primordial, para nosotros y para el resto y los que vengan. Agradecer a todo el mundo que se está volcando, todas las personas que sin ellas no sería esto posible, y nada, doy la palabra a mi marido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a María Luisa y a María Guerra, y a la tenencia de alcaldía, y bueno, y a todos los medios de comunicación que estéis presentes aquí también, por dar sobre todo publicidad a nuestra segunda caminata, Paula 6 de mayo. La primera caminata se hizo el año pasado, voy a poner un poquito en antecedente, se hizo el año pasado, se hizo en el refugio de Juanal, asistieron unas 180 personas, fue un curro bastante aquí entre mi mujer, Antonio Ocón, mi amigo y hermano, que falleció tristemente hace poco, y por eso de ahí un pequeño homenaje también en esta caminata, y yo pues sacamos adelante una caminata donde llegaron, bueno, fueron 180 personas, y por un paraje increíble por el refugio de Juanal, y la verdad es que fue una maría amarilla increíble. Entonces este año hemos decidido, con otro grupo de personas que se han unido a la causa, y que han tirado de nosotros, porque no teníamos muchas ganas este año de organizar nada, pero gracias a Floren, Loli, Ana Duarte y José María, que son las personas que estamos organizando este año la caminata, pues va a salir adelante la segunda caminata solidaria. Comentar también, pues que está teniendo una repercusión mediática increíble, las redes sociales, tanto como, bueno, las redes sociales y gente apoyando, personajes públicos como Rosario Flores, que es la primera que nos hizo el vídeo. Bueno, pues a partir de ahí hay un montón de personajes públicos importantes, que no quiero nombrar, pero que quiero darles gracias también, por cómo se han volcado de esta manera, con la caminata, ¿no? Decir que esto es una caminata a nivel local, y que, bueno, la repercusión que está teniendo es a nivel nacional ya. Bueno, ya si quiero, paso a comentar de qué consta la caminata, ¿vale? Vamos a hacer este año la caminata en el Paseo Marítimo de San Pedro. Bueno, aprovechando ese paseo marítimo que tenemos aquí en San Pedro, pues queremos darle la máxima también repercusión y utilización, y que la gente pueda andar por este espacio con nosotros. Entonces, el 6 de mayo, a las 11 de la mañana, saldremos desde el refugio, el restaurante La Pesquera. Ahí será el punto de encuentro donde la gente que se está haciendo con los tickets donativos, que son estos, son unos tickets donativos, quedando 10 euros, pues le entregaremos allí, antes del comienzo de la caminata, una camiseta conmemorativa del día, una botella de agua, y un ticket para un plato de arroz de paella. Además de otras sorpresas más que hay por ahí, que nos han ofrecido también para poder darla. Entonces, allí nos reuniremos sobre las 11 de la mañana, y empezaremos a andar de dirección Marbella, y llegaremos hasta más o menos la taberna de Alabardero. Allí daremos la vuelta, estamos intentando ver cómo hacemos para, según la persona que vaya, dar la vuelta, y tiraremos otra vez dirección Estepona, hacia la estatua de la salida. Ahí se dará por concluida la caminata, que es un kilómetro y poco, kilómetro o 300 metros más o menos, por lo que lo hace muy factible para que lo hagan familiares, niños, padres, y además que no tiene barrera arquitectónica, y hay personas que van a venir con sillas de ruedas y pueden pasear por ahí con nosotros perfectamente. En la estatua de la salida, haremos un reconocimiento a nuestro amigo Antonio Conn, le regalaremos, hemos invitado a la familia, que está volcándose a mí con la caminata, y van a ir a la caminata, van a hacer la caminata, que es lo importante, y después le daremos un reconocimiento a nuestro amigo Antonio, y podrán recoger cada uno su plato de paella, que antes han cogido el ticket, y podrán hacerse con su plato de paella, y también tendremos una barra, por si alguien quiere beberse una fanta o un refrigerante para terminar, pues se dará por concluido la caminata. Los puntos de recogida de tickets, hay diferentes empresas en San Pedro, que quieren colaborar, y bueno, pues son Domus Vía Zalea, que es una residencia de mayores, Powermatic, Clamfit, de Pepe Moreno, a UPA, y poniéndose en contacto con teléfono, con Laura o conmigo, y aquí en la Tenencia de Alcaldía, María Guerra y María Luisa, también se pueden hacer con una entrada solidaria. Quisiera decir también que no es obligatorio hacerse un ticket de donativo, sino cualquier persona que quiera asistir a la caminata puede ir con una camiseta amarilla y puede participar también en la caminata. Eso es muy importante, porque al fin y al cabo, uno de los objetivos del proyecto es darle visibilidad y formar una gran marea amarilla. Y eso se consigue yendo el máximo de personas posible a esta caminata. Y el segundo objetivo, que es como bien ha dicho mi mujer, todo el dinero recaudado no es para nosotros ni para Paula, es para la investigación sobre la osteogenesis imperfecta. Eso es muy importante, porque con todos los casos que ha habido ahora últimamente de gente que se ha aprovechado de las enfermedades, de las personas y eso, pues ahí tenemos que estar un poco concienciados y un poquito mirando todo con lupa, porque nosotros queremos dar todo el dinero que se consigue y de hecho estamos intentando conseguir todo lo que conlleva, las camisetas, todo, intentar conseguir tirar de gente que haga donativo para que no nos cueste nada y todo el dinero conseguido vaya a la Fundación AUCE y la investigación, en principio, para ver si se cura nuestra hija Paula y también que valga para todos los niños que vienen detrás, porque también hay niños que van naciendo y siguen teniendo esta... si sigue diagnosticando esta enfermedad y para personas mayores que también hay bastante. Dos cosas, animar a todo el mundo, porque el día 6 va a ser un día maravilloso y como bien ha dicho Alberto, con este maravilloso paseo marítimo que tenemos, hay que disfrutarlo y aunque esté lloviendo o sea nublado, también tenemos... bueno, espero que no llueva, pero aunque esté nubla también tenemos que ir porque la causa lo merece, la Fundación necesita dinero, tenemos que ayudar y qué mejor manera que ser solidarios colaborando con esta caminata. Y una cosa importante que se ha olvidado, pues que existe una fila cero en la que se puede colaborar, que todo el que no pueda asistir, sea el motivo por el que sea, pues si quiere hacer una transferencia o un donativo, pues que lo pueda hacer a través de esta fila cero. Tengo aquí en los carteles está el número de cuenta, ahora si acaso vosotros enfocáis las cámaras para que las personas lo puedan ver y que colaboren. También tengo una página que va directamente a la cuenta, que es paulaseisdemayo.org. Pues paulaseisdemayo.org es la página de Paula y ahí es donde vendrá el número de cuenta para poder colaborar con la fila cero. Pues paulaseisdemayo también, que tenemos Facebook, Instagram y eso. Pues me imagino que sale a través de la voz del padre. Estamos en redes sociales, Paula está en redes sociales, con lo cual toda la colaboración es poca. Así que animar a todo el mundo a que el día 6 de mayo se acerque a San Pedro y los sanpedreños, pues que bajen a la playa. Nada más. Bueno, como hemos dicho antes, este año, el año pasado fueron 180 personas, pero se recaudaron 8.200 y pico euros. No sé, ahora imito la cantidad exacta, pero fue una pasada, porque la gente colaboraba sin ir a andar, porque claramente 180 personas, pues si haces las cuentas, pues entonces lo que sí pido es que la gente que colabore, pero que vaya a la caminata, ¿sabes? Que lo importante es ver allí la marea amarilla y que haya un gran número de personas este año. Este año preveemos que va a ser algo más, pero tampoco no sabemos, porque también hay muchas actividades durante ese fin de semana y hay comuniones, entonces pues lo importante es que se crea una gran marea amarilla con unos 200, 250 personas este año, vamos bien, o 300. Vamos a intentar, pues bueno, si después son más, pues ya os lo diremos después en los medios sociales, en las redes sociales. Y bueno, si hay alguna pregunta... ¡Gracias!